Correspondencia del diputado Juanito Angulo Huampa, presentando su renuncia al mandato de diputado del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermano diputado Mercado Suárez Jerjes, presidente de Cámara de Diputados presente, referencia, renuncia y revocable. Distinguido hermano presidente, a través de la presente, comunico a usted mi renuncia como diputado nacional Juanito Angulo Ampo, actualmente en ejercicio como suplente de la diputada Berta Beatriz Acarapi, representando al Departamento de la Paz dependiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, el cual he ejercido hasta el presente. Dicha decisión corresponde a motivos estrictamente personales. Indicarle que presté mis funciones con mucha voluntad, lealtad a nuestro gobierno y al pueblo cumpliendo con las tareas legislativas. Asimismo, solicito que a través del área que corresponda, se proceda a los trámites de mi renuncia. Cordialmente, Juanito Angulo Ampo, diputado nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero decirle al pleno camaral que yo he intentado tomar contacto con el diputado Juanito Angulo, y lo haría en el caso de cualquier diputado que os llegue su renuncia, porque finalmente sabemos lo que cuesta llegar a este hemiciclo. Me hubiera gustado saber las razones, no ha sido habido en dos, tres oportunidades que le he llamado. Queda aprobada la resolución camaral que acepta la renuncia del diputado Juanito Angulo, UAMPO. Remítase a conocimiento del órgano electoral. Es poner a conocimiento, porque ha sido una renuncia irrevocable poner a conocimiento del pleno y que se vote para su aprobación, para la aceptación de la renuncia. Y eso es lo que ha hecho, y se ha levantado la mano y ha habido mayoría. Y en ese aspecto se ha evidenciado que se ha aceptado la renuncia del ahora exdiputado Juanito Angulo. Ahí tiene que entrar en el tema de lo que es la dirección nacional del MAS y PSP. Tiene que proponer seguramente el suplente que tiene que ocupar ese cargo. Es una situación interna de lo que es, y de acuerdo seguramente a reglamentos del movimiento socialismo y PSP.